¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! ¡Cuán glorioso es un cambio operado en mi ser! ¡Viviendo en mi vida el Señor! ¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! Dios ya va a tener la paz que me trajo El vino a mi corazón, que el vino a mi corazón El vino a mi corazón, que el vino a mi corazón Soy feliz por olvidar, el vino a mi corazón El vino a mi corazón, que el vino a mi corazón El vino a mi corazón, que el vino a mi corazón Dios ya va a tener la paz que me trajo El vino a mi corazón, que el vino a mi corazón El vino a mi corazón, que el vino a mi corazón Soy feliz por olvidar, el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz por olvidar, el vino a mi corazón 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 Una vez